y amigos amigos de toda la fea de noticia como andan muy buenos días buenas tardes y buenas noches que nos instalice en cualquier parte del mundo y bienvenidos acompañados aquí en la corteza corresponde a la fecha nada más y nada menos que el día de hoy así es estamos hablando del día de hoy en esta oportunidad lunes 15 de abril y porque estamos poniendo una canción realmente únicamente que estamos lidiando con esto porque es 15 de abril y como muchos sabemos y para algunos que no sepan realmente del otro lado del charco es 15 de abril porque se conmemoran los 207 años de la batalla de la tablada para algunos que no sepan donde realmente se ubica estamos hablando de tarija mi hogar natal que como verán estamos cumpliendo los 200 años bueno el 200 años creo que fue en 2017 en realidad es 207 aniversario bueno en fin no importa que estamos lidiando con ese tema pero bienvenidos acompañados aquí en la corteza y para algunos que no sepan esto lo vamos a tocar completamente puede ser un tema muy específico pero en exclusiva hablaremos sobre los detalles de todo lo que va a pasar ya que este es el único tema que vamos a abordar esta semana porque los demás vamos a hablar el resto el miércoles acá en tiempo opinan los temas que nos quedamos completamente pendientes si el tema es sólo vamos a consultar uno solo porque realmente los demás van a ser opacados en miércoles en tiempo opinan por razones de agenda por lo tanto vamos a acontecer sólo un tema muy específico que más llama a la atención a muchas personas y algunos no lo saben ni menos ni siquiera a cada uno todo lo que estaba causando esta situación de conflicto y muchos me pregunta es que vendrá para realmente el futuro de este año 2024 y cuál es la situación que está viviendo ahora muchos geopolíticos vamos a analizar completamente bueno no tanto pero vamos a abordar sólo un tema específico aquí en la cordiza correspondiendo este día de hoy y sólo vamos a abordar un tema y es que va a pasar realmente si el mundo estallaría en plena tercera guerra mundial esto lo vamos averiguando pero antes que nada les hablo aquí tengo travesor y por supuesto estamos disponibles a través de las plataformas como amazon music deezer estamos también en google podcast spotify y demás plataformas digitales y puede escucharlo en todos los lugares del planeta y como muchos sabemos ya sabrán el por qué y ahora sí sin más que decir vamos directamente con el único tema que vamos a abordar esta semana porque los demás como dijimos va a hablar el mico es lamento completamente avisado sin previo aviso pero entender las razones así que cambiaremos un poco del panorama así que estén atentos a lo que estamos lidiando los temas como de mico de germán y esto como dijimos eso vamos a hablar el miércoles aquí en tiempo de opinar y sumando también algunas cosas pendientes que nunca hablamos y sin más que decir continuamos así con la programación habitual pero antes como di todos sabemos que simplemente la corrista no puede faltar con un buen sponsor y gracias obviamente a lo siguiente pero antes de continuar con la cornice que nos ofrece obviamente los temas más abundantes de esa semana vamos con nuestro repito nuestro sponsor que tenemos el día de hoy pues si usted quiere realmente tener su mejor en su televisor viendo el celular pero teniendo buena conexión internet y por supuesto lo más importante estás harto realmente de pagar las cuentas soportado los derechos de autor buscando alguno que otro canal que te ofrece realmente con ellos exclusivos pues no se preocupe mis pandas porque aquí en utilice frente ofreceros obviamente lo que es nada más y nada menos que magis tv con magis tv puedes ver realmente series películas animes animación y hasta contenido para adultos bueno ya saben aquí de fiel puedes encontrar de todo tipo con más de 35 o hasta 40 mil títulos de todo índole no importa qué calidad ofrece tiene el mejor interfaz similar a casi a la competencia por lo tanto es completamente gratis y debes tener una buena conexión para puedes verlo todas las veces que quieras de tus series películas por ejemplo si yo quiero ver una especie de té y urté está aquí en nada más y nada menos que magis tv no necesita que una que otra página puede ofrecer realmente hay muchos títulos que puedes difícil de conseguirlos y otros de forma exclusivas incluso al salir antes durante y después de sus plataformas o estrenos en los cines por lo tanto muy muy recomendado así que el link se encuentra aquí en la descripción y en el comentario fijado aquí en la cornisa por supuesto las personas que tengan obviamente de magis tv y por supuesto la única forma de hacer dinámica es lo siguiente uno de tener una especie de clip shop si tienen que actuar ya sea utilizando el celular o a través de smart tv cualquier de esos y pueden dar un código promocional uno y dos tres y lo más importante tendrá obviamente otra cosa que más me describo así me acordaba las personas que tengan magis tv ya sea en sus células o obviamente en sus tebes les darán capturas porque al final del mismo es habrá un posible sorteo de las mismas cuentas por lo tanto estén atentos en las redes sociales y sobre todo con mi descuento promocional obviamente está aquí en igualmente en la descripción bueno salgan porque pero como dijimos magis tv está disponible en diferentes plataformas y puedes encontrarlos y puedes verlo las veces que quieras y ahora sí disfruta totalmente todo tu contenido con dos veces que quieras dejando un lado de publicidad y arrancando así con la programación habitual arrancamos completamente con nuestro primer tema de esta jornada aquí en la cornisa en este pleno 15 y muchas personas podemos decir exactamente con muchísima anterioridad no cabe duda que la que posiblemente habrá muchísimos protocolos alguno que otro operación especial pues la tercera guerra mundial puede ser que esto no es nada nuevo pero por supuesto ya estamos teniendo muchísima repercusión que esta semana por supuesto el día de ayer o el día más o menos al menos lo fue entre el 13 o 14 de abril esta semana empezamos muy pesado con la invasión entre israel hacia irán los espacios aéreos llevaron completamente a la operación en la ciudad de tel albir durante esa noche y toda la hora de la madrugada soportando todo el espacio a ello y por supuesto con cada petado de cada uno de estas potencias la guerra aún no va a terminar por el momento estos torpedos acaban de comenzar pero mayor de los casos habrá demasiados peligros porque muchos afirman que esto va a haber peligros bastante mente tan colosales tan únicos incluso podría provocar una masiva destrucción nuclear lo más masificado hasta la fecha tiene un control bastante único y fuera de lo sin de todo lo que está pasando en esta sintonía habrá posiblemente en las terceras guerra mundial pero está lejos de exactamente porque hay demasiadas posibilidades de que esto llegaría temprano más que tarde mientras que los latinos como muchos sabemos los memes y el chip post no se quedan atrás aunque al inicio yo pensaba que era realmente gracioso pero con el tiempo se ha vuelto más casi canon de lo acostumbrado hay que repasar varias cosas o desea dónde van a comenzar realmente la tercera guerra mundial eso lo vamos averiguando cuáles realmente son los puntos estratégicos que lleva completamente a un punto sin retorno de todo lo que iba a empezar todo este en rollo así que estos son los diferentes puntos número uno el primero donde más atacaría sería la región rusa y por supuesto toda la que esta parte del donbass ya ha pasado más de dos años de este conflicto por supuesto que aún todavía no dice realmente pero ya la guerra ya no es entre rusia y estados unidos de hecho que otra potencia está llamando la atención sería francia y algunos países de la otan son los que quieren criticar contra france contra todo que tenga que ver contra rusia eso mejor dicho por el tema del control de donbass incluso por el tema de también por la repartición de armas municiones y todo tipo de artillería pesada que esto pasa realmente en Rusia pero el punto número dos es la parte del saer o áfrica occidental otro que más obviamente ese conflicto del paso obviamente desapercibido incluso nadie los llamó la atención sobre todo en esos países que si tiene obviamente poco escasos recursos naturales pues todos conocemos que realmente el año pasado ya habían tomado la embajada de nígel marruecos que más por decirlo burkina faso mali chat por decir algunos ejemplos que también han soportado otros procesos como una guerra civil entre ambas potencias regionales por lo tanto ese sería el punto estratégico número dos y ésta dicen los rusos están controlando esos dichos países para alimentar realmente los bolsillos de los superiores esto no sería nada descabellado que esto también podría desatar en el áfrica occidental otro sería el punto estratégico número tres y número cuatro son el continente asiático tenemos dos frentes que se puede encontrar el primero el mar de china oriental y el número cuatro la parte del extremo oriente por un lado tenemos estar lo que es el mar de china oriental o meridional donde estaban otros países aparte de la misma el peligro sería entre china contra otros países del sureste asiático entre ellos se están destacando indonesia papúa nueva guinea no no tanto creo que no tienen algo que ver que más estaban involucrados así está filipinas brunei malasia qué más puedo decirlo así aquí está también timo oriental camboya laos por supuesto otro país que me recuerdo hay otras potencias que están tratando de cubrirlo por otro lado el extremo oriente también existe la verdad amenaza porque existen otros conflictos que se pueden dar a mayor escala el primero la lucha entre coreanos norte y sur uno uno hermano contra hermano para dar obviamente lo descargado que va a terminar con este general o mayor de los casos también terminaría siendo fatal para esta operación tan horrible el cuarto y último pues si el último que sobrevive hasta este formato se haya nada más y nada menos otra parte de esta región pero en latinoamérica como todos sabemos no tiene invasiones pero si hay uno específico que posiblemente estalle estados unidos contra la lo que es la federación cooperativa de guyana el tema el ese equipo a lo largo del programa también tiene que ver con el tema de lo que es el tema del petróleo y por supuesto el oro que tenía el lado guyanense sobre explotación de oro y petróleo que se puede encontrar rápidamente para volver obviamente llevar toda la potencia a es ven a venderlo únicamente con precios más baratos ahí podemos encontrar realmente otros puntos como por ejemplo que más poderse otros puntos no sé posiblemente la guerra en el océano hídrico pero no sabemos dónde va a realizarse a cabo pero podemos afirmar que puede ser llegando entre la india y en cuanto próximo oriente pues ya todo el mundo lo conoce la guerra entre israelí y palestina que incluso los parecidos como son del color rojo ya están peligrando realmente al borde de desaparecer ya no queda casi ninguna población haitiana para poder sobrevivir ni siquiera entonces sólo tres malditos años no ha hecho absolutamente niñonga o lo sabemos exactamente hay diferentes peligros que esto podría estallar incluso utilizando lo que son los masivas ojivas nucleares es decir las los torpedos de penetración nuclear que podría acabar con un millón de personas en un constantemente sumando también lo que va a ver obviamente el peligro que son el invierno crear lo de muchas familias van a subir realmente de hambre gracias obviamente a estallar este tipo de conflictos sin ningún tipo de logística por lo tanto hay diferentes razones porque esta situación no iba a terminar realmente la cosa por lo tanto hay diferentes factores podemos llevar completamente a una escala con ti a una escala iba de cielo de forma intercontinental pero como dijimos hay posibilidades que iba a estallar pero muchos que políticos y analistas tratan obviamente de evitar este desastre pero ya era demasiado muy tarde que esto podría estar ya en cualquier momento aún nos digan realmente que tenemos que preparar prepararnos porque el ejército posiblemente cualquier momento nos llamen realmente incluso hasta los individuos también corren peligro porque no hay otro lugar no hay otro sitio para poder realizar realmente las actividades cotidianas como nosotros como gente normal podía hacerlo es por eso que la tercera guerra mundial está ahí realmente en cada rincón del planeta a lo largo de 2024 y por supuesto también podría llevar completamente acabando de forma un poco más fatal incluso con los pocos ya saben con las armas nucleares esto ya no se juega esto ya está realmente es un peligro para la sociedad intercontinental muchos peligro que realmente si no fuese realmente el ataque hacia la al consulado de irán hacia israel en en siria y no se fuese realmente por ese tipo de invasiones con los que tenga que ver con el convenio de viena esto ya no sabía completamente que esto podría ser un masivo peligro para lo que vendrá hoy hasta ahora los países son tan hipócritas realmente para lanzar realmente este tipo de contraataques ya sea por vía marítima terrestre o incluso de forma aérea podría terminar millones de personas al final los políticos sólo les importa realmente abrearse de demasiado poder y no importa realmente el peligro que son las víctimas y realmente había demasiada migración conlleva completamente a motivos un poco más irreparables por lo tanto medio oriente china dio la parte del sureste asiático y parte del este latinoamérica como es guyana pero también podemos decir que el conflicto en méxico y ecuador aún todavía no han resuelto realmente las diferencias el conflicto va a continuar realmente sin ningún tipo de razón un poco más ajena y ya van a decir realmente otras cosas que los fanáticos religiosos tienen algo de miedo porque realmente yo conozco perfectamente que están teniendo que decir alguna chaquetera mental por supuesto porque esto es lo más asqueroso y lo más degenerado que podemos describir diciendo que obviamente que vendrán no sé la segunda venida de jesús que habrá un posibles trompas del apocalipsis y todo esto por favor siendo realistas esto no tiene nada de sentido sólo la tercera guerra mundial podía desatar en cualquier momento por lo tanto hay vídeos de diferentes razones que no están comprometidas pero si tiene algo mucho que pensar pero por lo tanto no estoy totalmente desacuerdo con este tipo de planes por lo tanto me quedo completamente como persona no grata a lo que estamos sufriendo con todo lo que está sucediendo pero realmente todos sabemos que esto no iba a terminar algo así de una o de la peor manera posible hay miércoles esto es lo que tenía que saber realmente que esté para concluimos así de forma un poco más discreta el tema de hoy si la correa se puede ser que tenga un calendario no digo que forma agresiva sino también otras razones un poco más incomprometidas involuntarias pero no cabe duda que esto no terminaría de una beneficiada o algunos de peor los casos que si tiene algo de más o menos fuera de lo contextual pero ahora los tiempos puede ser que cambie para el bien o para el mal pero resulta quien va a terminar más beneficiado hasta ahora y dudo completamente que esto no sería nada bonito o desagradable después de todo pero sin dudas es lo que más se recompensa ante situaciones como esto por lo tanto concluyendo así el primer tema que esto habrá posibilidades el estadio puede hacerlo en cualquier momento pero las persecuciones las violaciones a los derechos humanos es lo que hay demasiada impunidad no hay ningún tipo de voluntad propia para deshacer realmente de toda esta conflictividad que ellos mismos empezaron hace mucho tiempo por lo tanto de cara completamente como persona no grata a aquellos que se consideran delitos un poco más menores sin ningún tipo de derecho involuntario así concluimos así el primer tema de esta semana de la cornisa y esperamos completamente que esto no pase a mayores o caso contrario habrá devastación nuclear o incluso el fin del mundo podría terminar de forma consecuentemente fatal vamos directamente con el segundo tema que nos ofrece aquí en la cornisa y bueno vamos a arrancar completamente con más y eso tiene que ver con el tema de horas o firma sí sé que eso ha iniciado realmente a inicio de abril pero realmente este tema nunca ha hablado durante semanas pero al menos ha creado algunas cosas primero vamos a hablar sobre algunas cosas por ejemplo aquellos vamos viendo pequeñas introducciones para dar exactamente el vero contexto de todo lo que acaba de conocerse si bien la historia del resto que van a tener demasiadas repercusiones es decir tantas altas como bajas si ha sido una persona muy característicamente humilde y al menos de forma muy controversial según hasta el momento germán ha tenido alguno que otro episodio polémico durante los últimos tiempos como por ejemplo el tema de robots que fue en el año 2012 o 2013 y lo ocurrido el año pasado con el tema de la velada del año que incluso había promocionado a una cuenta falsa proveniente de instagram que es el sujeto que es un estafador y mayor de los casos ha tenido demasiados episodios un poco más sensibles un poco más extraños lo cierto es que germán ha tenido demasiada popularidad como también ha sido reconocido por millones alrededor del mundo si no puede ser por sus vídeos cómicos de toque de humor muy avanzado para su época pero ha tenido demasiada popularidad entre 2011 o 2012 hasta 2015 y parte de 2016 siendo hasta ahora el inicio del fin de su carrera bueno no exactamente porque realmente a partir de dicho año ya no sería haciendo cualquier cosa en su canal principal si no es más enfocado en el canal secundario que hoy en día siempre lo hace pero esta vez dedicado a 100% no solo en twitch sino también otras cosas que podría rellenar completamente que algo que en el canal principal no diría ni menos lo que hacía pero todos sabemos que su canal secundario si tiene más poder que el principal porque incluso ha sido víctima de diferentes motivos es decir que durante muchos años ha habido diferentes seguidores que lo arrebatan completamente en cuanto al tema de seguidores es decir aparte de tener realmente con más de 40 o incluso 45 millones de suscriptores había perdido la batalla en contra de varios canales que si tenía demasiadas repercusiones hasta llegar en Badabun en 2018 y parte de 2019 que si lo arrebató en cuanto al tema de suscriptores bueno esa es otra historia lo cierto es que su controversia no se dio obviamente de forma muy abierta hasta el entonces 4 de abril de este año y diciéndome que ocurrió ese día al mediodía o a la hora de la tarde dependiendo realmente los soleros de cada país latinoamericano pues el canal de son hermano había puesto un directo pese a lo que está sucediendo también cambiaría igualmente de nombres primero era ahora soy y posiblemente fue x4 y muchos tienen que ver de forma un poco más extraña o bizarra que lo que fuese tiene que ver con el canal llamado x4 y ahora soy con vínculo a un canal de música y eso explica y realmente se revisa realmente en el nombre y que revisa realmente la parte icónica es decir una especie de noto musical que esto referente realmente a un artista musical y esto es transmite este icono de youtube si es demasiado muy misterioso que coloquen pero lo que más hace ritmo tiene que ver es por el vídeo llamado logaritmo 4 acá luego no sabemos cómo por qué pero pese a que no tengo un nulo conocimiento sobre informática y el uso de tecnología de hackers de avanzada época incluso de última generación pues ésten comentaba respecto a algunos de esas personas tienen que el uso es el exploit o el hack el exploit que realmente es lo que utiliza realmente con el tema del logaritmo el algoritmo ya está ese tipo de tema informático sobre que como youtube ha tenido demasiada impunidad o corrupción realmente sobre el tema del respaldo de datos si bien esto no es ni siquiera nada desagradable pero si tienen lógicas un poco más extrañas en cuanto a la plática en teoría lo puede ser pero la plática es otra cosa por lo tanto tiene que ver con el tema de los que son los cursos de los exploits ya sea usando a python flash o incluso mayores casos java que son obviamente unos tipos de navegadores van muy avanzados en su tiempo hasta opera también tenía este tipo de respaldo se ve el 4 de abril no tuvo demasiadas motivos un poco descabellados incluso hasta el propio orasocayman durante esos días había hecho un video al respecto sobre este tema y tuvo que comunicar a algunos de sus panas para que resuelva realmente este problema si bien esta jornada todos quedamos completamente en shock pero si bien realmente cuando fue el tema de kills ford nos da a entender que primero había existido algunas canciones ya sea realmente de otro idioma o algo por el estilo y realmente a la hora de escucharlo fue lo más extraño que acabo de presencial pero eso no se lo último lo primero los suscriptores que tanta gente diciendo que había perdido demasiado debido obviamente por una metodología de hackeo bastante diferente y no te quedé con bots o alguien lo estaba tumbando sino también también es también es un método bastante diferente es decir cambiar de perfil o nombre sí que más podemos decirlo perder suscriptores sí y no el sí porque realmente si tiene un poco pero lo que es el no es la fidelidad de dos mayorías de millones de seguidores que tanto obviamente estaba pasando pero realmente todo lo que ese tipo de ironía iba a terminar bastante fatal otro sería realmente un poco más crucial una parte que usted tenga que ver con el tema de los bots pero realmente esto no tenían nada que ver sino más lejos de esta realidad a la hora de exactamente todo este embrollo el día 6 david realmente de este año el canal de horas de que van va recuperando poco a poco y realmente durante esos días de espera de paciencia incluso soportando realmente este relleno de gemas con su casa ya en miami florida realmente si realmente si realmente aborto hace blogs pero realmente somos tanto para presumirse realmente en su casa pero no tardaría realmente en la búsqueda de youtube pues al final el canal si se recuperó con un final bastante mente muy helado porque realmente no hay evidencia completamente si se recuperó o no pero al menos sus vídeos poco a poco ya están comenzando a establecerse todos en su totalidad y los suscriptores también volvieron pero esta vez aumentando así la densidad por lo tanto esto es lo que muchos evidencian que este tipo de hackeos no debieron hacerlo o incluso youtube tenía problemas bastantemente con el uso de cualquier tipo de programa a la hora realmente de ser recomendados o incluso tumbarlos obviamente ya que terceros intenta obviamente desquiciarlo o incluso torturarlos psicológicamente dando este tipo de presión a youtube en su algoritmo que quiere eliminar los canales debido porque hay algunos se encuentran activos u otros están inactivos desde hace una década si bien su último vídeo fue subido realmente en 2016 pese que su comedia y todo su humor había desaparecido gracias obviamente a nuevos cambios sobre todo el tema del apocalipsis si este tipo de tema ya fue abordado a más de una ocasión a varios colegas y ya no pienso hablar del apocalipsis o al menos yo quisiera hablar realmente pero este tema del apocalipsis es lo que más me interesa si bien ese es otro tema para cuestionarlos después de todo locos esto ya se suponía que esto no termina con un final bastantemente gris pues al menos su canal principal volvió a recuperarse pero las cosas ya no son las mismas como fue antes tuvo que pagar realmente el precio pero no hay razones que sobran así que nos deja entender que el canal principal aún sigue en pie pese a esos cambios un poco tan bruscos si importa cuántos suscriptores o qué le pasa realmente puedo decir que youtube si tiene que corregir realmente los errores después de todo quien admitió realmente la culpa por mente de este tipo de asquerosidad en conclusión completamente para el segundo tema no cabe duda que realmente este canal a pesar de que ya se encuentra valorado sus suscriptores originales sigue siendo fieles a su manera sigue reviviendo realmente gracias obviamente a la fidelidad o incluso las controversias que el mismo había soltado incluso con la mitad de los apoyos de su canal secundario el principal ha vuelto a ser como tal y pronto te veo que tarde su reinado posiblemente de pronto caerá hasta en el momento no se sabe qué va a pasar en el futuro pero esperemos que ganar principal no muera o incluso en mayores casos aún conserve su regalo incluyendo sus videos que el mismo había hecho el procedimiento ya que incluso sus dedos les costó horas y horas de edición redacción sincronización que más puedo decir improvisación y otros elementos que para hacer ese tipo de videos como hacía germán es muy complicado para de su tiempo incluso con la llegada de métodos de haciendo obviamente ediciones de tipo de programas pues arradia horas y días no sólo grabándolos sino también soportando realmente todo tipo de esquizofrenia que tenía el su seta bueno al menos lo que fue esto realmente el segundo tema está más algo bizarro después de todo que no deja ni siquiera nada de pies ni cabeza así que esto es lo más declaratorio que se podemos encontrar a otra fecha así que puede disfrutar de su vida como tal sin ningún tipo de molestia pero al menos disfruto sus grandes momentos un poco raros raros povos que escribir en fin la convencia simplemente es muy bizarro después de todo sobre todo lidiando con temas de canales que son totalmente indiscutidos y mayores casos muy muy completamente fuera de nuestro contexto y bastante mente al final ya no es como muchos indican bueno se hablan los motivos que esto no termina nada bien bueno si terminó pero con un final bastante mente helado así concluimos así el segundo tema de hoy no hay razones que sobran pero no hay un mal que dure 100 años pero este es lo que es desatamos un apocalipsis que no tiene nada rincón el primer tema nos hace entender que realmente los conflictos políticos podrían desatar cuando se da la gana pero realmente los protocolos nunca tienen ninguna resolución la onu fracasa no ayuda absolutamente nada lo único que hace es emplear las cosas y obviamente el estallido puede estar dando mucho que hablar y la vuelta de la esquina es sigue siendo lo más perseguido y en cuanto al segundo si bien esto ya se tenía que ver que completamente que germán a pesar que tanta paciencia hubo tenía un final feliz bueno sus cuatro veces el pasado tuvo que resolverse o al menos lo que fue al menos podemos describir que esto es lo que muchos apuntan todos sabemos que el programa tiene algo mucho que desean pero quinto de sexto son los más un poco decentes y uno peor que esto podría sacar y lo voy a arrancar con el cuello completamente lo voy a hacer el miércoles y dejar obviamente desvivido perdón por esta desageración pero esta es realmente mi verdad la furia que queda desquita con alguien pero eso lo vamos a abordar en el quinto tema así que vamos directamente con más de la cordillera y cuando regresemos hablaremos sobre temas un poco más ligeros y como dijimos es un mar de funas sin ningún precedente así que ya regresamos y vamos directamente con el tema número 3 suena bastante mente loco pero este es uno de los más raros que podemos encontrar si estamos bien directo obviamente acabando un poco más lo más absurdo que podemos indicar el tercer tema tiene que ver completamente con otakus y sobre todo para otakus es bastante muy complicado de digerir con esta situación poco embarazosa pero al menos fraudulenta por algunas razones un poco más sublimes en cuanto a tema de economía estamos hablando de la miku expo 2024 todos conocemos que jazuna miku es una artista holográfica incluso es una de las auténticas auténticas leyendas de vtubers únicamente su especie desde la década pasada de los 2010 siempre ha sido así y siempre lo será cuando se trata de sacar de masero lore sus canciones aún permaneciendo hasta el día de hoy siendo hasta un momento la artista virtual del momento tiene que ver con respeto a una situación poco peculiar y estamos hablando de nada más y nada menos que un de los momentos más sublimes y más polémicos en cuanto al tema de conciertos si bien este tipo de avances tecnológicos como por ejemplo poniendo las pantallas negras poniendo algún avance tecnológico la banda sombra no sé en cada uno de los costados pero los programas son los que se llaman completamente los reflectores si bien en japón es aplicable realmente pero en otros lados del lado del charco es decir la parte occidental no es como muchos brillan y muchos han vivido completamente que sin dudas fue la mayor estafa de todos los tiempos realmente las convenciones otakus también tienen demasiado mucha popularidad como también ha habido aciertos como fracasos y también momentos un poco más asquerosos puedo decirlo pero olvides detallarme antes de continuar con el tema sobre esta exposición hay que irnos directamente a un pequeño parenthesis porque esto es un tema bastante que tenga que ver con culturas de otakus recuerda exactamente cuando el torneo de Yu-Gi-Oh! iba haciendo con total normalidad pues si bien esto no es nada descabellado porque realmente uno de los más sucesos o más sublimes momentos tiene que ver que una jugadora estaba molesta realmente ya que la mayoría sobre todo en el lado masculino si apestaba porque mientras está jugando con toda normalidad presentía o incluso abandonaría realmente la partida ya que la mayoría de los jugadores ya sea extranjeros o locales en su totalidad si apestaban y me pregunto era por qué una de las razones podemos decirlo que los otakus es muy característicamente hablando que si son muy conocidos por tener un masivo olor a sobaco o mayor de los coloquialismos utilizando de forma este tipo de lenguaje yo diría que es olor a ovo si olor asquerosamente a ovo si es realmente apesta por eso los jugadores o el staff misma ha dicho que realmente tomaría precauciones o incluso en mayor de los casos tomando medidas sobre todo en el protocolo de limpieza en especial a varios jugadores masculinos que están incumpliendo cierta norma incluso hasta las familias ya habían reclamado realmente por esta demanda y decidió completamente que esto no es nada descabellado esto ya se suponía que esto no es nada beneficiado así que tienen que ser más respetuosos sobre todo con los jugadores porque ellas tienen más oportunidades de ganar whip o por si les demuestra su mejor arte o mejor estrategia que podría beneficiarse y así tener mejor equidad pero no, ciertos boludos realmente no les gusta bañarse y por supuesto por favor varios otakus que si me escuchan realmente aquí en la jornita por favor bañense de una vez al menos una vez en la maldita vida ya deje de ser obviamente unos virgos asquerosos en serio, si apetan y ellos son los provocadores que realmente que varias ciudades provoque una contaminación bastante muy muy fuerte incluso son los mismos otakus que provocaron realmente y no digo de forma bastante burlesca pero al menos lo fue quienes provocaron realmente la contaminación de botar su pinche dióxido de carbono joder esto es lo más irónico que acabo de escuchar dióxido de carbono por supuesto que esto si realmente apesta a olor a ovo bastante mente muy muy fuerte al menos usen algo de rexono o algo para limpiar realmente sus malditas axidas o en las bolas realmente debían bañarse miran como tremendos espantaviegas que podemos describirlo ay dios mío esto tendría que ser muy demasiado protocolal para realmente realizar este tipo de actividades pero en serio otakus bañense de una vez apesan a olor a muerto en fin cierro para índices y volviendo al tema que todos estamos hablando como dijimos exactamente la micro expo 2024 no estaba de centro en cuanto a controversias hubo algunas funas un poco más facilitas pero por supuesto siempre estaba en el ojo de huracán cuando se trata realmente de meter asuntos que no tenían nada de sentido o mayor de los casos que no tenían nada de planificación cordial si ven al inicio si tenía planificaciones sobre todo teniendo mejor calidad en cuanto a mercancías boletos un poco asegurados otro también tenga que ver con el tema de sobre las bolsas vip y todo esto nos da a entender que realmente la expo mi q puede ser que apeste pero está lejos de esta realidad pero la culpa puede que mezclan clonchirol son buenos para hacer animes pero son malos no solo para hacer conceptos holográficos pero también diferentes acusaciones afirman que esa misma empresa había acusado de diferentes maneras como el intento de escalao de utilizar los subtítulos esta vez usando la inteligencia artificial o incluso reemplazando algunos actores o también aquella vez que intentó comercializar en cuanto a los mangas y al mismo tiempo absorbe 100% a fumination cosa que realmente otros servicios de streaming que tenía popularidad lastimosamente en abril de este año nos dejó completamente acallados que clonchirol sabía que realmente que esto iba a meterse en pedo cuando se trata realmente que esta empresa acabaría propiamente su tumba pero realmente la exposición nos deja entender que esto no sería nada inconvencible pero si nos deja entender que esto no tenía nada absolutamente nada temido por lo tanto hay diferentes declaraciones sobre todo la situación un poco muy controversial sin embargo hay hay diferentes razones que no son totalmente nada acérrimos pero ha habido diferentes casos que no están completamente nada de acuerdo conmigo pero si bastante lógico que eso no sería nada contingente sobre este tema pero en fin ha habido diferentes casos que quisiera resolver este problema pero no es de su inconveniencia pero no es ni siquiera un asunto suyo, mío o cualquiera de ustedes esto es un asunto de entre todos pero realmente la micro expo podía temer realmente que esto iba a terminar fracasando sin embargo es todo lo contrario realmente la gente decepcionó incluso hacían memes, hacían shitpost y todo eso pues esa exposición nos da a entender de todo lo que obviamente que otros conciertos de hologramas no es ni siquiera nada nuevo en la historia universal si tenía realmente un fracaso económico como realmente el fracaso de cate comercial realmente hubo una decepción masificada y hubo problemas realmente sobre este tema por lo tanto hubo decepción incluso los fans han quedado completamente molestos sobre este tipo de problemas ay dios mío, ay cunchirol como te atreves a hacer ese tipo de asquerosidad realmente me das un poco de asco muchas páginas si estaban molestos por supuesto por utilizar una pantalla LED es decir, este tipo de servicio es tamaño grande para utilizar el concierto pero realmente la gente a los que estuvieron en primera fila les encantó pero los que son de la parte intermedia o la parte trasera no, ni siquiera los mechadas tampoco nos servían para nada por lo tanto muchos han pedido completamente el reembolso porque muchos conciertos terminan siendo estafados o mayor de los casos no cumplen completamente los ciertos estándares que simplemente los dan algo de comer pero sin dudas lo que mas me degenero completamente esta causa o esta controversia pues esto no es nada descritivo por lo tanto hay diferentes razones y por supuesto lo digo porque este seria el ultimo cambio para realizar este tipo de cosas o actividades un poco mas drásticas ahora resulta que me da algo de chiste pero realmente sigue siendo decepcionante sigue siendo muy único pero también la gente que hayan reembolsos porque con el chess.org no serviría para nada lo digo porque este sin duda mucha gente quería realmente amigo en persona o de forma holográfica pero los mismos organizadores no han dicho ni siquiera un comunicado si van a devolver o no las entradas a aquellas personas que habían comprado con anterioridad gracias al maldito Ticketmaster si ustedes si son consumidores de Ticketmaster o incluso intentaron hacer realmente pero la meta es decirlo pero Ticketmaster es obviamente un orola o sorete porque realmente si hubo bastante un descontento masificado y no mal interpreto realmente la gente si estaba molesta sobre esta situación y no cae de una decisión se llama más o menos se llama Coachella de este año si fue decepcionante en Estados Unidos como otros demás países Dios mío al menos los conceptos si han merecido completamente la pena la verdad diría que no no vale la pena todo fue un desastre de principio a fin y el país de la gente quedó bastante molesta sobre todo de esta situación controversial y parece que obviamente ni el hospedaje pero quiere decir ni el hospedaje ni el servicio de catering ni menos las entradas y los regalos y todo me echaran sin todo fue un asco la cartera puede prometerse mejor pero realmente si apesta todos sabíamos que este fue una verdadera estafa a algunos les gustaron pero que carajos hacía este wey con un celular realmente no está bien ni siquiera el concierto Dios mío y realmente si hubo buena exposición pero mucha gente se ríe realmente por este tipo de atrocidad que estamos viendo ahora la gente si quedó molesta después de todo pero no me juzguen realmente los nipones como los americanos no se llevan bien pero Crunchyroll es el hijo de la chingada que más había acaricido completamente de toda deficiencia así cumplimos así el tercer tema de esta jornada y no cae dura que esto podía llegar el futuro de los conceptos de los grados puede ser que tenga futuro mejor pero con Mico no sé a excepción esta regla sea mejor que regrese a Asia o haga un concepto en Latinoamérica más concretamente no sé México Brasil o parecidamente Argentina o Chile son los más candidatos para hacer el próximo Mico Expo pero no hagan Estados Unidos porque no hay plata entiéndelo no hay plata y bueno ya estamos con más y vamos directamente al cuarto tema de esta jornada por supuesto estamos hablando de comedia de luchita cierto si todo lo que ha ocurrido el incidente de All In ha causado muchísima vergüenza decepción arrodillamiento cringe y por supuesto cualquier tipo de calificativo que describimos a All In Resting o AIW para muchos como yo diría personalmente lamentable y muy tedioso dos palabras que solo describo completamente toda esta vergüenza que había desatado el All In del año 2023 pero el programa del miércoles pasado si no me equivoco la fecha correspondiente fue 9 o 10 de abril que sin dudas un episodio totalmente lamentable que esto no tendría ni siquiera nada de reparación todo el mundo cato realmente todo lo que estaba sucediendo así que vamos a ver cómo estaba sucediendo de noche a la mañana y porque Tony Khan están tan furiosos con el Pongeto y mayor de los casos este video no solo causó demasiado revuelos sino también las razones nos sobran porque todos muchos sabemos ya que obviamente estamos hablando de una situación muy drásticamente seria y controversial sobre cómo realmente y realmente todos sabemos que All In Resting desde el año 2019 a 2021 ha tenido su mejor momento pero desde llegar al 100 Pong en 2021 las cosas no saldrían nada bien porque realmente si hablamos de 100 Pong sigue siendo llamativo puede atraer entradas, puede atraer varios combates, eventos y todo eso la gente lo aplaude pero hay otros que los critican pero al menos lo fue sino hasta All Out de 2022 que ahí comenzó los verdaderos problemas y les vamos a explicar cómo realmente una persona como Phil Brooks había obviamente destrozado la empresa por completo y los Khans sobre todo los Jumbugs el propio Tony Khan y algunos luchadores del roster habían dado a conocer que esto se va a convertirse en la próxima WCW al menos lo fue porque la expresión de Tony Chaberny fue lo que llevó completamente la condena un hecho bastante lamentable que Damanai ya no es el problema llamativo y que obviamente fama pues obtuvieron lo que merecen un tema bastante no controversial bueno lo fue hasta cierto punto pero vamos a crear completamente todo el contexto de donde surgió esta polémica desde entonces pero para muchas personas esto sin duda fue lo más lamentable cómo realmente terminaría sin ningún pies y ni cabeza ay dios mío aquí es la parte un poco controversial que tenga que ver con el wrestling si bien todo empezó de como dijimos empezó en All Out de 2022 los Sk2 de 100 Punks siempre fue el incidente de donde comenzó todo ese desastre de donde surgió su conflicto con la pelea entre John Box y el propio Phil y muchos sabemos que esto no sería lo último y no lo primero también ese mismo año también regresa ahí en ese entonces en ese entonces como se llama así MJF que después de dar una de las mejores plomos que habían criticado sobre todo lo ocurrido en Chicago en All Out y realmente respondía de todo tipo de polémicas bastantemente agridulces que esto generó muchísima repercusión con el paso del tiempo hoy no digo que tema es olvidado sino todo lo contrario bajo un punto de vista un poco más seria que ustedes jamás se imaginan por lo tanto esta es la polémica que donde surgió todo este rollo todo este bardo para más declaraciones por supuesto con esto puedo decir que lo ocurrió en All Out apenas es el inicio de todo este caldero de cultivo para el desastre si bien esto provocó que Tony había desacido dos títulos o al menos lo que fueron los títulos de parejas y el campeonato mundial dejaron claro que han dejado el bancante debido obviamente por llevar a cabo la suspensión entre ambos al final de cuentas los Jumpbox han librado el castigo poco tiempo después y siempre no haría sino hasta principios de 2023 que también había obviamente suspendido durante mucho tiempo pero volvió hasta en televisión como también para dar oportunidades por algunos campeonatos bueno ni habla de la lucha contra Jumpboxdick porque si realmente fue un verdadero desastre irónicamente si bien siempre a pesar que no tenía buena condición física como muchos indican pero sabe vender bien cuando se trata cuando la audiencia llama la atención a más a uno ya sea dando mejores plumos dirigiendo cosas muy controversiales etcétera si bien 2022 ha tenido una pequeña o primer strike lo peor se venía por venir porque realmente las polémicas con All Elite no sería lo primero y ni lo último como aquella vez cuando Sabi Gemma los enfrentó contra Andade por razones un poco más polémicos por decirlo o aquella vez que no me acuerdo con las otras polémicas que resultó pero esas son las que me recuerdo perfectamente pero para 2023 ahí se vienen las cosas un poco más claras y muy feas de donde surgió si bien de cara a All In en Inglaterra en septiembre de este año tenía bastante claro que obviamente cada uno tenía sus diferentes caminos pero por supuesto semanas antes en el programa de All Elite Wrestling llamado Collision es como la Nitro pero se emite los días sábados perfectamente como siempre asumido como jefe creativo o al menos de su gran posición dando obviamente cosas ya que recordemos que Damanai es exclusivamente para los Family Fairly así como River of Honor o sus contrapartes alternas como Dark o River of Honor eso iba a decirlo o Rampage que se emitía cada viernes ese Browning estaba a punto de estallar porque una de las razones principales estaba a punto de averiguar cuál era la verdad de la causa de donde surgió su despido su post despido su crítica y posiblemente como todos sabemos el infame episodio del 10 de Abril así que vamos directamente por partes si bien The Collision ya todos conocemos pero una de las disputas que muchos se cuestiona es entre el propio Pongeto como también Jack Perry mejor conocido como Jungle Boy con su personaje ya muy característico durante los inicios de All Elite Wrestling si es estimado Jack Perry se ha vuelto una persona muy controversial incluso ha tenido demasiados castigos bueno alguna ocasión era el face más querido pero entre medias de 2023 cambio rudo incluso lidiando su rivalidad contra Christian Cage hasta la fecha es una de las mejores rivalidades de todos los tiempos pero volviendo al contexto de lo que ocurrió en All In mientras estaba preparado para lo que vendría en Collision Inglaterra una pequeña disputa creativa tiene que ver con los vidrios reales incluso los amigos sobre todo RTR había enterado realmente sobre transbambalinas lo que este tipo de spot ese tipo de algo extremo podía lastimarse literalmente incluso no le gustó completamente la idea así que lleva completamente las cosas a otro nivel como todos sabemos All In Londres fue lo que llevó completamente la caída del ponqueto como también los demás que han sido completamente una verdadera calamidad cae de desatar de lo ocurrido en el año 2022 también se metió con Kenny Omega los Jumpbox el perrito y por supuesto su entrenador Axel Steel que también se metió igualmente de todos modos suspendieron los campeonatos no solo de parejas también de tríos esta parte olviden de mencionar ese tipo de detalle y ahora si llegamos a lo ocurrido septiembre de 2023 Londres Inglaterra todo el Wembley está preparando realmente la participación de All Elite Wrestling llevando así todas las escalas a otro nivel por supuesto la lucha hubo algunas buenas como por ejemplo entre MJF contra Adam Cole lo de Torres Strait que se me aburre alguna lucha de los spots que se hacían por parte de Blackpool Combat entre otros lo cual perfectamente es lo que me recordaba pero lo que vino fue al inicio es decir donde todo comenzó todo el reembrollo todo este pedo primero la lucha entre Jungle Boy contra Hook si Hook el hijo de Taz en una lucha bastante única por el campeonato de la FW bueno ya sabe ese tipo persona que tenía Taz pues en una lucha bastante única y sólida pero aquí se vino una parte muy polémica desde entonces cuando Jungle Boy en frente a las cámaras diciendo miren esto es video real sabes lo que realmente esto pasa y cuando realmente aplicó esta llave ahí se rompió literalmente toda la espalda pero la parte importante decía ves esto es realmente lo que pasa eso es realmente lo que pasa pues vete a llorar un río declaró de forma muy personal contra 100 luego realmente de este antercado luego de esta lucha venía por la campeonato de All-Aid Wrestling es decir el campeonato indiscutible 100 contra Samoa Joe y realmente la lucha no duró actualmente como muchos indican y al parecer la lucha solo duró poco tiempo estas luchas de apertura me suenan mal a espina y realmente dos combates no sean suficientes para iniciar con este tipo de bardo bastante bien calentón pero por supuesto lo detrás de bambarinas eso sí generó demasiado malestar compadre eso sí generó malestar al parecer todo lo ocurrido en 2023 no tiene ni siquiera nada de comparación por lo tanto ha habido demasiados escartos relacionados al 100 punk hasta el tema de hoy y por supuesto y no digo de broma All Elite ya estuvo bastante muy pero muy metido realmente la pata tras ese escándalo posterior a ese evento y no cabe duda que su despido no es nada nuevo eso ya se ha visto realmente desde tiempos antes y tiempos posteriores sobre el mismo que ha dado la vuelta al mundo siempre puede generar demasiado work podemos decir que sí pero puede venderse pero esto no se salvó el conflicto a otras cámaras luego de finalizar realmente All Elite se salieron de las manos con tremendas patadas golpes empujes y amenazas verbales advirtiendo completamente que Tony Khan si no cumple completamente la exigencia o el castigo que recibe a Jack Perry sufrirá las fuertes consecuencias y realmente si ven realmente no sé si esta imagen es real o es bastante falso lo más acérrimo fue lo que condenó obviamente a Tony Khan obviamente quiere evitar que se salve su pellejo casi le quiere morir literalmente apenas tiene que hacer unos treinta y tantos siendo presidente de la compañía realmente esto correría grave peligro pero posiblemente Tony Khan el miocores posteriormente había anunciado frente a las cámaras por supuesto el despido público de CM Punk como también la suspensión de Jack Perry esto provocando así que este conflicto detrás de cámaras se hizo esperar y realmente tras estas declaraciones el campeonato como todos sabemos fue vacante otra vez y obviamente se dio a un nuevo campeón como Samoa Joe que obviamente si coronó realmente como un nuevo campeón si no fuese realmente por todo este tipo de mierda que había soltado desde un principio y no mal interpreto esto lo que vimos realmente no tiene ni siquiera ni pies ni cabeza todo lo ocurrió en 2023 conllevó realmente a su despido y posiblemente su regreso con WWE en survival series de noviembre y mucha gente de los fans de All Elite se ha vuelto bastante castrosos cuando se enteraron realmente de su bienvenida especulaciones rumores notas que están dando muchísima acertación conlleva completamente a muchas respuestas y Chicago fue el único lugar donde se acérrimo y finalmente sucedió incluso provocando conflictos personales no solo con el insinotamiento de WWE respectivamente todos los consejos que de regreso provocó bastante ira por parte de algunos luchadores ya sea del diario juicio o el propio Seth Rollins que incluso encaró realmente para la ruta de WrestleMania 40 que originalmente iba siendo pactada pero no sucedió gracias a una lesión de brazo en el Royal Rumble de este año 2024 pero esa es otra historia realmente todo ocurrió con Pongeto había beneficiado y diciéndome que pasó con Jack Perry luego de su ya saben de todo lo ocurrido con este todo este barrio todo este pedo armado realmente en all in se ha ido a las independientes y por supuesto su apodo característico que ya no se llama Jack Perry ni menos como ha sido para muchos como Jungle Boy ahora era conocido como el chivo expiratorio y por qué chivo expiratorio siempre porque él es el causante que hizo que siempre que lo despidieran públicamente y esa es la razón principal de donde surgió este apodo hasta el día de hoy si bien esto no sería lo primero ni lo último pero las polémicas de Pong continúa a tal escala que llegamos a lo que vivimos el presente Resominia 40 días antes del magno evento en Filadelfia Pensilvania las declaraciones de 100 Pog no se hizo esperar en una entrevista para el programa llamado MMA Home si se llama realmente MMA Home donde ahí contaba todos los detalles sobre lo ocurrido no solo el incidente de all in sino también todas las pestes que Tony Khan incumple completamente no solo como falta de autoridad sino también falta de capacidad comprensión y liderazgo al mismo tiempo que la política de Bastage se ha vuelto caótica de noche a la mañana debido a que cuando él llegó realmente durante su distancia al menos de forma corta dos años y medio había terminado de forma tan bastante crucial que incluso ya no se dio cuenta realmente todo lo que estaba sucediendo siempre un término más beneficiado al menos lo que fue en una entrevista sobre todo esta situación diciendo lo siguiente y citó que Tony Khan es un payaso que AEW es un chiste que le vio obviamente que collision podía ser encabezado y yo exijo mi renuncia y así obviamente dijo una cosa adicional no quiero invocar de algunos amigos que estarían totalmente lastimados pero con el caso ya pero eso tuvo un empujón y muchas personas tuvieron que salvaguardarse y incluso evitar que esta confrontación llegaría a mayor escala eso es lo que dijo realmente Punk durante una entrevista para ese dicho programa sin embargo posterior a Resominia 40 como dijimos realmente la cornisa pues íbamos a hablar sobre este tema y llegamos a lo que muchos sabemos que esto iba a terminar de forma fatal 10 de Abril de 2024 un Damanay como cualquiera y estaba programando diferentes luchas segmentos o algo por el estilo pues resulta que All Elite Wrestling durante su tiempo sobre todo su llegada podía ofrecernos algún mejor evento y globalmente si tenía ofrecimiento de todo que tenga que ver con todo lo que muchos programas tenía que ofrecer pero no llegaba un momento particular que All Elite si estaba causando mucho ruido pero sobre todo con el tema del asunto bastante peculiar el incidente del 10 de Abril no se hizo espera hasta la fecha sigue siendo el motivo de burlas o incluso motivo de controversias que sigue dando mucho cabra no digo que todo es joda o desastre de hecho eso ya se acaba de confirmarse al menos lo que fue lo que fue y lo sea realmente All Elite durante su tiempo si inició realmente de forma masificada pero no lo digo de broma literalmente si acaba de suceder realmente ese día todo el mundo quedó completamente mal de la cabeza o mayor de los casos no sabíamos que esto si podría terminar de mal en peor pero hubo algunas cosas como el regreso de thunder rosa salvo yo había retenido título que más puedo decir exactamente pack había regresado y obviamente otras cosas que más desató sin embargo a mitad de la lucha iba a presentar el segmento no digo formal o de forma lamentable sino también de forma infame eso iba a decir infame sobre lo ocurrido aquel 10 de abril que esto no tiene nada ni pies ni cabeza y lo digo porque esto ya se había ocurrido este tipo de situación como esto mientras mostrar realmente el vídeo pues la gente quedó atónita sobre esta situación conllevando a la demanda y pop no solo sabía de esa situación sino que tonical ha terminado completamente muy pero muy enojado de forma tan castrosa de forma un poco más nada éticamente profesional esto llevó completamente a convertirse en la cara de la empresa o más bien la cara ridícula de toda la compañía entera y esto lo que demuestra que realmente tras ver el vídeo de seguridad traídos desde el estadio Wembley hasta acá con el objetivo de prestigiarlo o incluso manchar su imagen esto es lo que quieren describir por lo tanto hay una cosa que más se entera aún peor es que luego de las acusaciones de los dos eventos pero muchísimo revuelo y luego de su despido y otras cosas más donde si se encuentra muy cabronado incluso comenzó a bañar a varios canales y cuentas y páginas porque este vídeo no solo ganó demasiada reputación mucha gente en la arena cantando de la arena y el origen de Chicago varias veces y la gente explotó completamente todo y ya no se hizo esperar porque un día después de este dicho desastre estuvo en Japón utilizando completamente una chaqueta como dijo su típica frase vete a llora de río haciendo referencia a lo ocurrido en all in londres por lo tanto en la empresa independiente pudo disfrutar mejor pero siempre aún sigue disfrutando mejor en WWE pero está creando nuevas rivalidades hasta el día de hoy pero este episodio nos da a entender que están manchando completamente su imagen y están convirtiéndose en la próxima WCW de la nueva era digo porque realmente pon que esto hacía mejor trabajo que otras personas que otros nunca lo saben ya que apenas no es el último y lo primero que hablaremos sobre all in recent para concluir así el cuarto tema mientras estaba grabando realmente Will Osprey de forma tan hijo de puta tuvo que hacer una promo criticando hacia Triple H y unas partecitas que si no me equivoco él menciona realmente que si no fuese exitoso por estar cogiendo realmente a la hija de su jefe es decir que es hacer referencia a Stephanie Maman quien es entonces su pareja en la vida real que ya estuvo muchos años casados y además ha dejado obviamente WWE por razones ya dichas y obviamente con la llegada de Mercedes Monet bueno solo se atacó obviamente tras bambarillas porque iba a entrevistarla pero de forma misteriosa fue atacada y lo único que puedo evidenciar es porque en vez de tener obviamente gritos de dolor se suena como gemidos WTF esto no se ve todos los días hay Mercedes o yo conocido personalmente hay Sashita la jefa que hija de la desgracia no sabemos que va a pasar con Dorodai pero las consecuencias ya se hizo presente una WCW bastante dañina pero realmente no se puede escapar de todos sus problemas nunca se han resuelto desde hace muchos años pero sabrán los motivos ya serios no no es broma panas eso no es un juego eso ya se veía por venir que estos hay consecuencias fatales pero chistosas pero All Erin Resting pagó un precio caro al menos tendera tiene buenos beneficios y buenas alianzas pero WD creo que tendría bastante suficiente material para criticar All Erin en especial Drew Mcotain que si no me equivoco en un Raw como cualquiera ya tenía aprovechado realmente esa controversia y está sacando las promos o mejor dicho en mayor de los casos escribiendo realmente todo lo que tenga que ver con el Pongeto ya que recordemos que luego le costó el resto a 1.40 todo lo ocurrido entre la pelea contra el Rollies por el campeonato mundial peso pesado pues aparentemente su revela con tiempo acaba de comenzar así concluimos así lo que ocurrió este pendejada de la competencia así terminamos el cuarto tema de hoy una cosa que esto es ridículo y otra cosa es lo que te hace sentir bastante no digo difame sea lamentable lo que es este tema nos da a entender realmente que hay más obviamente que tiene malas organizaciones porque las convenciones no cumplen completamente varios estándares pero muchos también mal beneficiados o algunos beneficiados pero puede sacarse de mala onda en cuanto a una empresa de corporación como esta empresa de Westin ha manchado totalmente toda credibilidad todo lo que habían construido pero solamente para mostrar lo hipócrita y lo payaso que fuese pero realmente hay pero los payasos que simplemente hay que hacer malabales justamente cuando se arma un circo pues este circo termina obviamente destrozado por un colosal de elefantes lanzándose obviamente maní pero ese maní se llama fanáticos fanáticos y esos fanáticos y periodistas como no se de imed ser sean poe que más w w poche lucha libre online para esta rueda es tiempo decir algunos ejemplos pueden decir cuál lado estarían de lo correcto de la historia quien queda parado quien dice la verdad y quien tenía beneficiado realmente no se sabe la certeza pero el futuro de tónica parece bastante dañino pero no se puede reparar porque todo lo que había contratado obviamente a sus mejores resters tenían siendo los más pagados porque obviamente tienen más dinero o incluso mayores casos solo vienen realmente a luchar o para pagar dinero lo cual ambas cosas no funcionan para nada y deben ser más objetivos lo que fuese porque el daño ya estaba más hecho de lo cantado así que vamos directamente al terminar realmente la colesia y cuando regresemos hablaremos ahora sí el caso de Pipe Pino esto es lo más lamentable que puedo opinar ahora sí ya regresamos con más vamos directamente con otro tema y este es uno de los más casos un poco más recurrentes y no digo de malinterpretados pero si bien unas cosas que más hablan realmente durante este último tiempo tienen que ver con los youtubers de críticas incluso en tipo de opinas ya habría el respeto sobre este tema y realmente ha tenido demasiada repercusión imagínense realmente Galera Odio tu post Luizardo que más puedo decirlo Candel y otros creados de contenido que yo conozco perfectamente pero dice sí perfectamente de ellos que hablan sobre estos temas pero hay un caso que sí ha dado mucho que hablar y es lo que muchos generan completamente las razones porque la gente odio a uno de los creadores de contenido más cuestionales o incluso mayor de los casos que ellos poseen completamente una hipocresía bastante tan altísima pero tan altísima que se convirtió realmente en el arma de doble filo pero por esta parte pero es un arma de doble filo que si bien es muy cohesionado por varias razones un poco más serias que incluso ya sea burlándose de formas edgy que aprovechase las cosas aprovechado también por razones un poco más inteligentes estafadoras mediocres asquerosas y turbias no cae duda que Pipe Pino se convirtió en aquello que juro destruirse por dentro y por fuera descritivamente es el verdadero ejemplo o modelo a seguir como realmente los youtube de críticas habían caído tan bajo no solo en lo repetitivo sino también cuestionando así todo tipo de actitudes poco inmoralistas hay que tener en cuenta las razones principales primero que nada vamos a calificar completamente cuáles son las razones del obvio o incluso el desprecio o baja credibilidad que recibió ese pepinillo durante los últimos años primero que nada es un pibe cordobés como cualquiera pero realmente lo único que apasiona es youtube obviamente para ganarse la vida o al menos creía porque es un guacho de porquería pero explicaré a vos las razones por qué tanto repuelo primero hablaremos dos clipes si ven los clipes al inicio podemos decir que se critican realmente a los más poderosos o aquellos que han generado mucha polémica podemos decir que esto se afirma completamente pero llega un punto donde llega a la sobresageración número uno número dos manipulación incluyendo la hipocresía al parecer también había calificado como cualquier youtuber de críticas también había relacionado completamente con el tema cuestionable sobre todo por razones un poco más incorrectas o algo inmoralistas una de las seguras razones tiene que ver con el tema de que siempre es muy caladora por defender alguna cosa o crítica en su contra uno de los ejemplos es el tema del demente la galera o aquellos amiguitos entre comillas que se dedica obviamente a depravar menores cosa que realmente Pipe Pino sí apoyó a un sujeto llamado el demente que si bien de forma un poco más menos preciable o incluso de forma narcisista apoyó realmente a ese sujeto y de forma como si fuese una persona muy calculada simplemente siempre apoya realmente a los depravados sino a la gente más que ella del público porque realmente si apoyas a un pedófilo o alguien que contrabandea realmente estás pecando realmente un grave error cuestionable eso sí pero solo defiende a sus amiguitos de su maldito círculo ok número 3 el tema del orip trade una de las razones que esto tenga que ver como cualquiera de los youtubers de críticas aparte de dar códigos de steam como tipo de juegos de no se hacer screen o free file pero eso es una cosa aparte estamos hablando nada más sin al menos que orip trade una especie de máquina o alguna empresa relacionada al trading porque encabeza por una tal maria sanz que según hasta ahora encontramos su vpn gracias a un rastreo ya que se encontraba en san vicente granadinas más precisamente a varios kilómetros de la capital de kingstown la capital de dicho país en el caribe porque según afirma ella está promocionando realmente ese tipo de training como un moto un método de estafa eso iba a decir porque el trading es malo incluso mayor de los casos tiene motivos un poco más fraudulentos cuando se trata de comprar realmente acciones acciones de que de cualquier tipo de producto ganando 100 millones de dólares si está bien si sabes invertir si sabes convertir todo esto a mí precisamente no me gusta realmente el trading porque el primer lugar soy novato para el tiempo de finanzas y en segundo eso sí es un método bastante asqueroso para ganarse obviamente millones y algunos dicen que defiende a maria sanz y otros los critican pero la mayoría están en contra más que a favor y al parecer maria sanz intentó disculparse pero realmente como es tan impune realmente se burló de todos o al menos la justicia claramente porque realmente puede terminar yendo a la cárcel por cometer un delito índole de forma intercontinental incluyendo en internet al menos claro que encuentre su propia casa paraíso de física o ya sea una casa de paraíso fiscal para lo que rastreen hay otros motivos que aún no dejan dudas también carecía realmente con el tema de la desinformación realmente cuando se trata de informarse también es muy pésimo además también se dedica a resumir cuestionablemente todas las polémicas es decir haciendo lo mismo pero agregando con temas obviamente bien actualizados pero sigue siendo la misma de cuestión de siempre pero lo peor estaba por venir y una de estos se trataba de una artista 34 de una regla de 34 creo que no me acuerdo con su nombre pero lo único que puedo evidenciar es que Pipe Pino utilizó o al menos lo que significó de forma más repulsiva utilizó a Tommy 11 como excusa realmente para este siguiente vídeo y resulta que Tommy 11 no tuvo nada que ver realmente ni siquiera no está promoviendo esto lo de red 44 esto es bastante muy cara dura no sé si los padres de Tommy 11 vean realmente lo que está viendo realmente es artista esto podría terminar en serios problemas graves incluso a un juicio utilizando el amor utilizando el personaje ya muy fallecido pero esta vez con motivos morbosos y asquerosos por lo tanto Pipe Pino tiene una moral bastante muy peligrosa cuestionable y puedo decir exactamente muy súbitamente muy solitaria y realmente el tipo a él le importa una mierda lo que es ganarse la plata de forma sencilla ganarse pavos gracias a sus juegos sus holitred utilizando realmente excusas un poco baratas no me digan que realmente él está haciendo realmente por otras cosas un poco peligrosas pero también cuestionables cuando se trata de youtubers de críticas mucha comodidad ya lo había obviamente muchos sabemos les dieron la espalda el público también reaccionario incluyendo todo el medio en general lo cual podemos decir que ha perdido su credibilidad gracias a su astucia y mayor de los casos utilizando excusas baratas realmente cuando se trata de ser mitomanía bastantemente en su máxima expresión por lo tanto Pipe Pino sigue siendo el más odiado hasta el día de hoy creo que realmente necesita realmente ayuda pero realmente él le chupa un huevo lo que significó todo lo que él odia incluso no le importa sus amistades no les importa sus fans no les importa absolutamente nada nada de nada porque realmente lo que hizo Pipe Pino es lo más morboso y una tremenda falta de respeto una falta de respeto a este niñato han pasado tres años desde su muerte dios mío como se debe hacer ese tipo de mierdas como se debe hacer eso me hace sentir bastante incómodo bizarro incluso algo bien marrado que le pasa a ese pinche enfermo por lo tanto al menos Shellos es peor que realmente que Pipe Pino y lo digo porque realmente el tipo más o menos puedo decir exactamente el mismo le cagó a Tommy 11 incluso lo funaron cuando se enteró el día de su muerte todos sabemos cómo terminó todos sabemos qué hizo posteriormente Shellos sigue siendo la misma mierda de costumbre y no va a cambiar absolutamente nada lo mismo dicen mi pinche cordobés de mierda ojalá cuando los golemas alberganos en Toyomayapo te sacaremos la puta mierda que se llama tu hipocresía escuchaste bien pedazo de pepinillo chupabergas y lo digo con total transparencia esto no va a terminar así por lo tanto y solamente por lo tanto de cada completamente persona no grata sobre todo en internet ojalá obviamente ya nadie te quiere nadie te respetan solo eres un manipulador una persona fría si no tiene ni un alma por lo tanto ojalá realmente tu canal se extienda ojalá se muera ojalá se te chingue ojalá que te van bien todo tipo de cosas espero que aprendes realmente si importa de qué lado seas no eres amable no decaes eres peor que Adarit es peor es peor que cualquier te lo dudo de cualquier plan justamente de la faz de la tierra hablo directamente y de forma discreta que esto es considerado lo cara dura que existe en internet y punto final ante este asunto con este quinto tema ya me quiero desquietar toda esta mierda toda esta ira que acumulo durante años repudiando a los groomers a los mentirosos a los aquellos que se dedican a la difamación aquellos que solamente dedican completamente quién está realmente de esta cosa más asquerosa y repudiable si fuese Dalas ya estarían muertos de por vida y con eso vamos a cerrar completamente con la cornisa de esta semana con el último tema para cerrar realmente y luego de 5 temas que hemos aborrado realmente podemos afirmar completamente de todo lo que estaba ocurriendo durante la semana y cuando digo la semana literalmente hay demasiadas descripciones de cómo se trata realmente de líneas situaciones no digo morbosas pero sí bastante contundentes bizarras extrañas pero bastante únicas en su tiempo por lo tanto ha habido diferentes razones porque realmente el eclipse solar es el evento más canónico de todos los años y si bien esto no sería la primera vez que tocamos acerca de eventos bastante astronómicos si bien si tuvo buena recepción ante la gente ante las críticas ante todo lo que está sucediendo pero a veces realmente no complemento completamente situaciones como esta pero lo random si estuvo presente siempre estuvo bastante cargado con todo lo que se trataría de motivos un poco más serios por lo tanto ha habido diferentes motivos que simplemente hago realmente las cosas como quiero y hay cosas que no lo deseo realmente el evento canónico de la astronomía el eclipse solar había podido casi norte y oeste de toda la capital mexicana como también en algunos lugares de eeuu por lo tanto ha habido diferentes razones porque estamos haciendo toda esta situación por lo tanto hay que tener demasiada definición sobre todo las razones un poco más concretas y por supuesto cuando hablamos de razones me refiero por que este evento se realizó el pasado 8 de abril y vaya que mucha gente en diferentes lugares quieren conocer realmente como es el evento como fue realmente este suceso no digo canónico pero si bastante importante que siempre refleja lo que es el conocimiento la historia momentos un poco más drásticamente populares pero si más llama la atención a muchos pero lo que cabe duda esto si tiene bastante único cuando se trata de realizar no digo de que todo es lore todo que tenga que ver con lo mágico wey eso ya se venía por venir que este momento me hace sentir no digo muy gordo muy religioso sino también que este evento muchas personas han quedado ciegas otros no quieren ver la luz porque el eclipse había dado mucho que pensar pero las expectativas son bastante altas que había dado y lo dudo porque el eclipse lunar no es ni siquiera nada nuevo porque como todos sabemos el eclipse solar siempre se distancia entre la luna y el sol al otro lado de las costas y por supuesto ha brillado completamente este tipo de evento que realmente muchas personas han visto como fue y muchos afirman que diciéndome cuándo será el próximo que va a caerse algunos informes afirman que va a haber otro un poco más pero un poco más grande de la anterior pero esta vez apoderando realmente otras partes del continente se estima que habrá un próximo eclipse pero se verá desde Argentina y Chile durante la tarde es decir el próximo 2 de octubre de 2024 así que tengan recomendado realmente que este gobierno podía beneficiar un mayor de los casos se verían realmente toda la mirada desde la tierra a través de varios satélites o estaciones espaciales desde algún lugar del universo por lo tanto ha habido demasiada repercusión con el tema y realmente muchos quedan como algunos que han quedado ciegos otros no tanto pero había cubrido casi una ciudad completamente oscuras y realmente sorprendieron a muchos y millones de personas habían visto cómo fue el eclipse solar desde algún lugar del territorio desde Canadá pasando por eeuu en algunos estados hasta llegar a méxico como dice nuestro compañero lunar el broni pasó realmente hasta lo que esta ciudad de mazatrán en estado de sonora o sinaloa por lo tanto aquí es donde se refleja realmente que había atravesado en una trayectoria un poco más amplia y tuvo que esperar durante horas o minutos ya preparando para el evento cósmico pero cuando llega realmente su poca duración pues regresa directamente a la luna y obviamente al sol de cada uno regresando a sus órbitas y la tierra aún continuó girando un evento que incluso podría provocar demasiada anomalía a los animales por lo tanto el eclipse es muy conocido universalmente y les recomiendo que no vean realmente bueno si tengan antiojos o algún microscópico que estén aptos para el eclipse deben ser recomendados pero también no lo vean de forma fija o van a quemar sus retinas de forma permanente o de forma temporal dependiendo así de que sus ojos o sus retinas podían seguirse podían terminar ciegos de por vida lo digo porque realmente había diferentes casos que se obedecieron completamente y otros no les importa un camino podemos comprobar que este eclipse volverá a realizarse en pleno 2024 más precisamente en octubre y dudo que esto podría pasarles solamente factura al menos claro que esto va a concluirse de una simple a una más magnífica que podemos imaginar dios mío pero ese es un mejor eclipse para poder observar cómo es el mundo entero así concluimos así el último tema de la cornisa esta semana para acompañarnos en ese momento tan mágico como esto y bueno llegamos a la parte fina de la cornisa espero que hayan disfrutado completamente si les gustó dar like compartir suscribirse para que no se pierdan cada semana aquí en la cornisa si entenderán los diferentes factores pero ya sabrán los motivos que algunos nos sobran pero entenderán las razones un poco más fatales pero sabrán lo que estoy hablando así que muchas gracias por acompañarnos estamos disponibles en nuestra plataforma digital en spotify amazon estamos también en inbox spotify en youtube en donde sea en diferentes lugares del planeta sin más que decir les saludo y nos reencontramos hasta la próxima con más saludos muy buenas tardes a todos y que le pasen muy bien pues cabalga hasta la próxima chau